tener ya por segunda ocasión en este programa a Tania Montalvo. Es una periodista de primerísimo nivel, trabaja en Animal Político. Gracias, Tania, por estar por acá. ¿Cómo te va? Hola, muy bien. Muchas gracias. Oye, hicieron un trabajo espectacular la semana pasada, el tema del sabueso. Este personaje que yo amo desde la creación. El sabueso es un perro periodista que ya le urge un premio nacional de periodismo a él, de verdad, porque hace mucho más periodismo que muchos medios. Pero es una sección y es un perro que trabaja en Animal Político que justamente olfatea declaraciones, olfatea números, olfatea promesas de políticos. Y esta vez, ¿de qué fue el trabajo del sabueso? Pues esta semana lo que tuvimos en el sabueso, un ejercicio que llamamos el sabueso en vivo, revisamos promesas hechas a lo largo, durante 2015, por diferentes secretarios. El mismo presidente Enrique Peña Nieto, vinculadas al recorte, al gasto, ahorro, gasto público. Y pues descubrimos... Tan cacareado, ¿no? Sí, o sea, 2015 fue el tema, ¿no? Vamos a aplicar... Apretarnos el cinturón. Gastar menos, gastar mejor. Así lo presentaba Daniel Moreno, justamente director general de Animal Político. Así presentaba este proyecto. Vamos a verlo. Creo que buena parte de ustedes conoce la metodología del sabueso, solo para insistir. El ánimo es revisar las frases textuales. Podemos, evidentemente, en la nota darle todo el contexto necesario y explicar, pero lo que nos importa es, si prometieron reducir 10% el gasto de comunicación social, pues es eso. ¿Sí? Muchas gracias, bienvenidos. Gracias. Todo era felicidad, apenas iban a comenzar. Vámonos a las cifras, es lo que pide Daniel Moreno. Más allá del contexto es frase, hecho. Así es. Frase, hecho. Sí, lo que hace el sabueso con esta metodología que mencionaba Daniel era como ser muy claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, la frase fue claramente, vamos a recortar, haremos un ajuste al gasto público de 52 mil millones de pesos, que es lo que nos da la cuenta pública, que en realidad se gastaron 185 mil millones de pesos de más. Es decir... ¿Cómo, cómo? No, 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 no. No solo no hubo recortes. Vamos a detenernos, o sea, ellos, el gobierno federal dijo, vamos a reducir 52 mil millones de pesos para dos mil... Bueno, para dos mil quince. El sabueso lo olfateó. El sabueso buscó los datos en la cuenta pública. ¿Y qué descubrió? En realidad gastaron más, 185 mil millones de pesos de más. Este es el resultado al final de esta investigación, entonces. El primer resultado es esto. Lo prometido era ahorrar 52 mil millones de pesos, se gastaron 185 mil 800 millones más. Así es. ¿Cómo llegaron a esto? Pues mira, la cuenta pública es el documento que cada año la Secretaría de Hacienda le entrega a la Cámara de Diputados justamente sobre cuál es el estatus del gasto público de toda la Administración Pública Federal, ¿no? Gasto, deuda, finanzas. Nosotros revisamos los datos de la cuenta pública, se tienen que entregar por ley a más tardar el 30 de abril de cada año sobre cómo se ejerció el gasto durante el año anterior. Entonces, revisamos primero la frase, después revisamos todo el gasto que reportó la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados y entonces así llegamos a esta cifra. No hubo ahorro, más bien se gastó de más de lo que se tenía presupuestado y se gastaron 185 mil millones de pesos de más. Entonces, ¿qué dato te sorprendió más? O sea, en esta búsqueda que hizo Animal Político, ahí estábamos viendo en estos videos, que fueron haciendo cortes de caja justamente de esta búsqueda y de cómo fueron descubriendo secretaría por secretaría cómo en realidad no gastaban menos, sino gastaban más. ¿Qué dato te sorprendió más o qué secretaría te llamó más la atención? Pues mira, creo que hay que destacar, hicimos 17 olfateos, 17 revisiones, 17 frases distintas y tuvimos un ridículo. ¿Qué significa esta calificación del ridículo? A ver, sí es cierto, el sabueso tiene varias calificaciones, explícanos un poquito. Son ocho categorías, ocho categorías distintas, cada una de estas categorías va desde el verdadero al ridículo. El ridículo que es, significa que no solamente la afirmación es falsa, sino que se aleja exageradamente de lo que se prometió o de lo que se dijo. ¿Cuál fue el ridículo? El ridículo es lo que mencionaba Daniel, del gasto en comunicación social, se prometió un ajuste, un recorte del 10% en el gasto en comunicación social. Lo que nos dicen las cifras es que el gasto aumentó 65.8% más. O sea, aumentó 65.8%. Lo prometido era, vamos a reducir el gasto en comunicación social 10%. El hecho que olfateó el sabueso es que en realidad en 2015 se aumentó 65.8%. El gasto en comunicación social, así es. Tania, el trabajo, el extraordinario trabajo que hace Animal Político, sí, mira ahí tenemos un ejemplo, 3.600% más la Secretaría de Turismo, ¿de qué era este dato? En comunicación social, justamente. En comunicación social. Así es. Y es justamente el ridículo, mira ahí está, ahí está en su pantalla y acá está en vivo ahorita en Sin Lugar a Ud. Pero, ¿qué hacer? O sea, ok, este reportaje que, bueno, este trabajo periodístico que nos llamó mucho la atención a muchísimos medios, a muchos colegas, y que exhibe, exhibe y no es ni un tipo de opinión, ni es un tipo de editorial por parte de Animal Político de, oigan, me parece que gasta más. No, no, no es. Son hechos contundentes y son porcentajes contundentes. ¿Qué hace Animal Político después de esto, después de exhibirlo? ¿Cuál es la ruta que sigue? Pues mira, creo que es muy importante destacar, no nada más para este ejercicio del sabueso en vivo, sino en realidad, como ocurre en todos los olfateos que hace el sabueso, la metodología que seguimos, lo dice claramente, uno de nuestros primeros pasos es acudir con el funcionario, con la secretaría que emitió el dato. En este caso, nosotros buscamos a la Secretaría de Hacienda, ellos tuvieron al menos cinco días antes las frases que íbamos a revisar en el sabueso en vivo, e incluso una vez que nosotros también avanzamos en la calificación, en las categorías, volvimos a buscar a la Secretaría de Hacienda, diciéndole, nosotros ya encontramos estos, ya revisamos estos datos, ¿tú qué tienes que decir? O sea, ¿qué tienes que agregar? ¿Qué nos puedes decir, claro? ¿Cómo explicar los datos? Debo decir que en el primer caso, cuando les dimos las frases, te digo, cinco días antes, nosotros recibimos una respuesta en donde básicamente nos remitieron a una infografía que ellos publicaron en el sitio web de Transparencia Presupuestaria, que se publicó en enero de 2015, en donde básicamente resumían qué era este ajuste al gasto público. Cuando nosotros acudimos de nuevo a la Secretaría de Hacienda para decirle frase por frase, olfateo por olfateo, qué calificación habíamos entregado con los datos ya teniéndolos en la mano, no recibimos respuesta. No han recibido respuesta. La Secretaría de Hacienda nos mandó un documento, este ejercicio se llevó a cabo el martes, martes 3 de mayo, nos mandó un documento alrededor de las 9 de la noche, un documento que no se centraba, no respondía a ninguna de nuestras dudas, no mencionaba de qué forma nosotros no estábamos haciendo bien el olfateo como para llegar a la calificación a la que llegamos en cada uno de los casos. Claro, no recibieron un documento diciendo, a ver, los datos que revisaron están mal, porque esto, esto y esto, y en realidad sí se redujo. Algo contundente que ustedes hubieran publicado. Claro. O sea, si hubiera... El documento que nos mandó Hacienda lo publicamos, está publicado en el sitio de Animal Político para que todos los lectores vean cuál fue la respuesta de Hacienda, pero en ningún caso nos dieron información que desmintiera o que echara para atrás alguna de las revisiones que nosotros ya habíamos hecho en 17 frases distintas. Cuéntanos un poco más de las calificaciones. ¿Hubo alguna en la que era verdadero? Hubo tres verdaderos. O sea, les digo que hicimos 17 olfateos, tuvimos solo tres verdaderos de estos 17. Un ridículo, seis falsos. Dos casi falsos. Casi falsos significa que se dan diferentes datos y de estos datos, todos, salvo uno, son falsos. Tuvimos un engañoso, que significa que los datos son manipulados para dar un matiz o para enfocarse hacia un mensaje particular. Tuvimos tres discutibles. Los discutibles básicamente es que dependiendo de la metodología que se utilice, si se compara contra el año pasado, contra el trimestre pasado, dependiendo de la metodología que se utilice, podría ser falso, podría ser verdadero. Y, bueno, también lo que no tuvimos, un casi verdadero también, un casi verdadero y lo que no tuvimos fue un no se puede probar. No se puede probar significa que simplemente no hay datos. En este caso, pues nosotros nos dimos cuenta que teníamos como suficientes datos. Entonces, no tuvimos ningún no se puede probar. ¿Y cómo está la situación en México? Pues fíjese, mire, hay seis falsos, hay dos casi falsos, hay un ridículo, hay un engañoso y hay tres discutibles. Es un excelente resumen de cómo están las promesas en nuestro país. Seis falsos, dos casi falsos, uno ridículo, uno engañoso, tres discutibles. Maravilloso trabajo el que hizo Animal Político. Felicidades al sabueso, le tocan las croquetas, de verdad. Gran trabajo. Estuvieron, lo veíamos en el video, fue un esfuerzo conjunto, muchísimas personas. Sí, sí, fue un trabajo de Animal Político que se alió con tres organizaciones civiles. Estuvieron trabajando con nosotros México Evalúa, Fundar y México Cómo Vamos. Los investigadores de estas tres organizaciones civiles que tú sabes están muy enfocadas en la transparencia presupuestaria y del gasto público, estuvieron con nosotros revisando cada una de las frases. ¿Dónde podemos revisar todo el trabajo? Todo el trabajo está publicado en el sitio web de Animal Político Diagonal El Sabueso. Ahí podrán ver cada uno de los olfateos de este sabueso en vivo y de todos los otros olfateos que hemos hecho desde que surgió este proyecto, que cumplió apenas un año en enero pasado. Maravilloso. Animalpolitico.com, Diagonal El Sabueso. Y además, por supuesto, le damos seguimiento a todo el trabajo que hace Animal Político, ahí con Narcodata también, que es también parte en el que estás tú, por supuesto, en los proyectos. Y en una página que se ha convertido, sin duda, en una página necesaria para estar bien informado en México. Pues, felicidades a todo el equipo, a todos los que están en este proyecto y felicidades a ti, Tania. Gracias por haber estado por acá en Sin Lugar a Dudes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues ahí está el Sabueso, de verdad. Buen perro. Buen perro y necesario en estos tiempos democráticos. Vamos, un corte. Esto es Sin Lugar a Dudes.